¿Qué es lo que se llama el existencialismo? Aquí viene el problema. Llega una nueva manera de pensar. Comienza lo que se llama el existencialismo, es decir, en contra de que Dios tenga derechos sobre nuestra vida. Lo que ustedes escuchan ahora en muchas escuelas, en muchos colegios, lo que van a escuchar en la universidad va a ser precisamente aquello. Va a ser, no existe Dios. Eso es lo que más van a escuchar. Porque la sociedad que cree que no existe Dios no tiene ningún estándar moral más alto que la idea de cada persona. Es decir, si no existe ninguna autoridad sobre mí, yo mando en mi vida. Yo hago lo que quiero, como quiero. Yo puedo tener una mujer, tener una relación con un hombre, con otra mujer. Yo puedo tener una mujer, dejar embarazada a otra. Yo puedo tener sexo antes, después del matrimonio, fuera del matrimonio, porque aquí mando yo. Esa es la mentalidad que usted está escuchando en el mundo, en la sociedad. Y esa mentalidad es tan fuerte que lamentablemente se ha hecho parte de la mayoría de la sociedad. Y esto se debe a que la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, ya no enseñan principios de alta moralidad, ni los exigen de sus miembros, y están dejando que los jóvenes sean influenciados por novelas, por películas, por la mentalidad humanista, atea, agnóstica de este mundo. Miren cómo ha cambiado la vida. Los países que más han progresado en la historia de la humanidad son los países que aceptaron los valores judeo-cristianos. Esos son valores absolutos. Esos países han progresado. Los países que menos han progresado son los países ateos. Las más grandes mortandades no la hizo Hitler. Tampoco las cruzadas. Las más grandes mortandades en la historia del mundo la han realizado los países ateos que han perseguido a los que no creen en su filosofía política y de pensamiento y han matado a millones de personas en la humanidad. ¿Por qué? Porque sus filósofos y líderes dijeron esto. Los explotadores ricos le vendieron la idea a los pobres de que existe un Dios. Y le dicen a los pobres no se preocupen, les pagamos pocos, los explotamos, pero no se preocupen porque un día van a ir a vivir con Dios. Van a tener una vida eterna, van a tener todo lo que nos tienen acá. Entonces dijeron los filósofos, eso lo crearon los hombres para mantener esclavos en la ignorancia a sus trabajadores. Entonces dijeron, nosotros tenemos que crear un sistema igual. Un sistema que enfoque en el hombre, que ignore a Dios. No existe Dios. Dios es el otro de los pueblos. La gente se vuelve enferma cuando cree en Dios. Así que nosotros le vamos a enseñar que los dioses somos nosotros, que yo mando en mi vida. Nadie tiene que meterse conmigo. Yo elijo lo que soy, yo elijo lo que hago, yo soy mi Dios, yo soy el capitán de mi alma. Y le vamos a enseñar a la gente que si hay una tierra prometida, es la tierra cuando todos vivamos en justicia social, cuando no haya ni pobres ni ricos entre nosotros. Y entonces sí, tendremos lo que la gente tanto necesita. Suena lindo, Pero la conclusión es que el rechazo de Dios produjo dos sistemas de pensamiento. El pensamiento de aquellos que creemos en Dios y creemos que todo lo que Él hace es bueno y que lo que Dios nos manda hay que obedecer y aquellos que creen que no existe Dios. Aquí viene el problema. Aquellos que no creen en Dios, aquellos que creen que no existe Dios, entonces le dicen no existe moralidad absoluta, solo existe moralidad relativa. Por lo tanto, usted elige su estilo de vida. Usted, escuche ahora, usted tiene la posibilidad de elegir su estilo de vida, usted tiene la posibilidad de elegir su sexualidad, usted tiene la posibilidad de elegir que aunque tenga cuerpo de hombre, se sienta mujer, usted tiene la posibilidad de elegir lo que usted quiere. Ese es el sistema de pensamiento. Y entonces, cada persona sin Dios, sin que le importe Dios, sin que haya una moralidad absoluta, decide elegir lo que va a hacer con su sexualidad. Toda su atención otra vez. Jovencitos, allá. Toda su atención. Nadie conversando. Insisto, voy a parar alguno que venga conmigo acá si lo veo conversando. Toda su atención. Ustedes están en un momento en que tienen que elegir por qué sistema se van a ir. ¿Van a creer en Dios o no van a creer en Él? ¿Van a aceptar que hay una moralidad superior a la del hombre o no existe? Porque este es un sistema mundial. Las Naciones Unidas, los sistemas internacionales, exigen a ciertos países para poder enviarle ayuda económica que acepten todo lo que ellos quieren. Que acepten el aborto, que acepten el casamiento entre homosexuales, que acepten la eutanasia. Estas organizaciones internacionales le dicen a los países pobres o en vías de desarrollo. Nosotros le apoyamos si es que ustedes en sus escuelas comienzan a enseñar sobre aborto, sobre esto. Y comienzan a meter sus libros. Ustedes, queridos jóvenes y señoritas, van a tener que tomar la decisión. Creo que Dios me creó, me dio un cuerpo, me dio órganos genitales para que yo haga lo que quiera con ellos. Lo use cuando quiera, tenga relaciones sexuales con alguien, venga con otra, permita que venga un chico, una chica, sea entre hombres, sea mujeres. Yo soy el Dios, yo mando en mi vida, yo hago lo que quiero, por instinto tengo sexo. Esa será una de sus elecciones. La segunda elección es decir, yo creo que existe alguien que creó el mundo, que nada nació de la nada, que hubo una mente inteligente, que no fue algo que evolucionó, que Dios creó, que ese bebé que está en el viento, escúchenme señoritas, que cuando queden embarazados, ese bebé cuando se junta un espermatozoide con el óvulo y se inicia la concepción, es un ser humano. No es un feto que hay que votar, no es un montón de nervios, es un ser humano. El mundo le va a decir que no, y le van a sacar datos científicos, y le van a decir, no, es solo un feto, puedes votarlo, no pasa nada. Dios dice, mi embrión vieron tus ojos, le dice a David. Yo vi cuando fuiste creado, yo participé, allí hice todo lo que necesitas, en tu DNA, en la junta del espermatozoide con el óvulo, ya era una persona, y el mundo le va a decir lo siguiente, no, no es persona. Tiene que manufacturarse. Y entonces le van a poner este ejemplo, ¿un automóvil es automóvil, mientras va en la línea de ensamblaje? Y usted va a decir, no, no es automóvil. Mientras se están poniendo las puertas, y mientras se están poniendo las llantas, y mientras se está pintando, no es automóvil. ¿Cuándo es automóvil? Cuando salió. Y entonces ustedes aplican la lógica, porque ellos quieren que use su lógica, y suena lógico. Lo que pasa es que la Biblia dice lo contrario. No. El bebé no se va creando. El bebé no está siendo armado por mentes inteligentes. El bebé, el bebé, desde la concepción, es vida, es persona. Y cuando le dicen, la mujer tiene derecho a elegir lo que hace con su cuerpo, señorita, no es su cuerpo. Es otro ser humano dentro de su cuerpo. Ese ser humano tiene derecho. Porque si no, si usted va en su automóvil manejando, y irracionalmente se tira en contra de una mujer que va manejando su automóvil, y la mujer está embarazada, y producto del accidente, muere el bebé, usted legalmente es responsable. ¿Por qué es responsable aquel que mata a un bebé de una señora embarazada por un accidente, y no es responsable la mujer y el hombre que deciden matar a un niño solo porque tiene muchos hijos, solo porque tiene un problema económico, solo porque es una chica que quiso tener sexo, fue engañada, o embarazada, no sepa que, no tiene que sepan sus padres quién le dio el derecho a una mujer de eliminar otra vida que está dentro de ella. Pero esos son los problemas de deviarnos de lo que Dios demanda. Así que existe, señoritas, la posibilidad de que ustedes comiencen a vivir su sexualidad de la forma que se imaginan, que creen, que sienten, que le enseña la cultura, o existe la posibilidad de que usted diga lo siguiente, yo soy un joven, no quiero jugar con nadie, no quiero usarla, yo quiero vivir mi sexualidad saludablemente, yo quiero ser luego un padre de familia que trae al mundo hijos deseados. Usted, señorita, puede decir, yo no quiero ser la próxima chica usada, yo no quiero ser la próxima chica que el marido la golpea, la maltrata, yo no quiero ser la próxima mujer que tiene un hijo de cada hombre que ha tenido, ha tenido dos, tres, tiene tres hijos diferentes de distintos hombres, yo no quiero ser una mujer que lleve un padrastro a la casa de mis hijas y que tengo una hija que tiene doce, diez años y voy a llevar a un padrastro que no es el padre y que es muy difícil que vea a su hijastra con ojos de padre. ¿Sabe usted por qué se da tanto abuso de padrastro a hijastra? Porque hay algo especial en nosotros los padres, yo puedo jugar con mi nena, yo juego con mi nietecita, tiene dieciséis años, tiene su cuerpo bien formado, yo puedo tenerla en mis brazos y no estoy pensando nada malo, porque Dios nos dio aquella habilidad a los padres que vemos a nuestras hijas que van creciendo y las acariciamos desde chiquita y luego comienza a cambiar su cuerpo, comienzan a salir sus senos, comienza a desarrollarse y entonces el padrastro no es padre. Peor si ese padrastro se metió en pornografía, escuchenme bien chicos, cuando un joven se mete en pornografía, una chica se mete en pornografía, va a meter en su mente imágenes que nunca va a olvidar, por eso hay personas, yo tengo que tratar a personas, a matrimonios que me dicen, escuchen bien, mujeres que me dicen, doctor, ¿por qué razón mi marido tiene vida sexual conmigo y después de tener vida sexual conmigo lo he encontrado masturbándose? ¿no le parece extraño? Esas mujeres se sienten usadas, ¿cómo es posible? Yo amo a mi marido, quiero ser su mujer, Dios nos permite tener nuestra vida sexual de intimidad y mi marido ya no le sirvo, ya no le gusto porque después está solo teniendo un proceso de masturbación, ¿por qué? Hoy yo le digo ¿por qué? Porque la mente se acostumbra a elegir placeres diferentes y hay placeres diferentes entre tener una vida sexual con un hombre, entre hombres, entre mujeres, entre un hombre y una mujer y tener una vida sexual de masturbación, hay placeres diferentes, la mente del hombre extraña ese plazón, así que Dios creó todo queridos para que disfrutemos, eso es lo que Dios creó, Dios creó dos sexos, yo sé lo que se están preguntando, ¿y qué pasa doctor con el homosexualismo? déjenme explicarle, lo que ocurre es que Dios creó la vida de intimidad integral, no solo la vida sexual de encuentro de cuerpos, por eso lo digo, se puede tener placer entre hombres, se tocan, se acarician, se abrazan, pueden eyacular, pueden tener orgasmo entre hombres, así que todo el proceso de práctica de sexo se da, cuando tratamos casos de lesbianismo es muy difícil señoritas, escúchenme, es muy difícil lograr que una señorita salga del lesbianismo porque el placer que encuentra con una mujer, ellas se conocen, ellas son sensibles, ellas son más tiernas y muchas mujeres que han tenido maridos que las han usado sexualmente, luego encuentran ternura, cariño, aprecio en otra mujer como nunca antes han encontrado, así que existe placer, y es allí donde la filosofía mundanal se toma, oh, si sientes placer, eso eres, no, se practica el bestialismo, hay gente que tiene relaciones sexuales con animales, se practica el sexualismo, tienen placer, eyaculan, tienen orgasmo y no son animales, así que no es lo que sientes, el mundo le dirá eso te sientes, eso eres tú, no, no es verdad, haz lo que sientes, yo no puedo hacer todo lo que siento, en determinado momento puedo tener iglesia y querer golpear a una persona, no debo hacer aquello que no debo, hay reglas, hay una moralidad, hay una moralidad por sobre lo que nosotros nos imaginamos y lo que el mundo enseña, y entonces, ¿qué pasa? déjeme contarle la historia de un amigo, va a ilustrar un poco lo que seguramente algunos de ustedes no conocen, tengo un amigo argentino que vive en Chile, tienen dos hijos y tuvieron un tercero, cuando estaba embarazada del tercer hijo hicieron todos los ecosonogramas y todo lo que se hace para ver el sexo del niño, no pudieron definirlo, dijeron no tiene pene así que parece ser mujer, como no se veía claro, no sabían lo que era, así que ellos se prepararon porque los médicos le dijeron es más seguro que sea mujer, porque no tiene pene pero no vemos su vagina pero es más seguro que sea mujer, ellos prepararon todo, quiero que me escuchen porque se viven experiencias traumáticas, se viven experiencias traumáticas muy difíciles, mis amigos pasaron por todo el trauma de comprar ropa de mujer, adornar el cuarto para que llegue la mujer y el día que dio a luz la esposa, el médico llamó a mi amigo y le dijo tenemos un problema, no sabemos qué es, no tiene pene, entonces le dijeron pero ustedes van a tener que tomar la decisión, escuchenme, esta es la mentalidad del mundo, tal vez algún día ustedes se van a encontrar frente a eso, así que escuchenme bien, le estoy ayudando para que tome decisiones correctas, le dijeron a mi amigo ustedes tienen que decidir su sexualidad, mi amigo le dijo yo creo en Dios, mi esposa y yo creemos en Dios y creemos que Dios creó un hombre y una mujer, o es hombre o es mujer, cuando yo lo miro tiene manos de hombre, él tiene manos grandes, el niño salió con manos grandes, tiene cara de hombre, tiene cuerpo de hombre, no tiene pene, pero es un le dijeron no, ustedes tienen que tomar la decisión, así que mi amigo le dijo no, yo quiero un examen de ADN, le dijeron no, usted tiene que tomar la decisión rápido, usted se imagina viviendo todo aquello como madre, como padre, entonces mi amigo le dijo no, no voy a tomar la decisión, le dijeron mire, lo que pasa es esto, escuche, escuche este razonamiento, es más fácil quirúrgica y estéticamente abrir una vagina y luego tratarle todo el tiempo que sea necesario para que psicológicamente le ayudemos a pensar que es mujer, mis amigos le dijeron no, queremos un examen de ADN, le trajeron el examen de ADN después de unos días, es hombre, le dijo mi hijo es hombre, yo no puedo elegir por él, tiene un defecto, esos defectos, escuchen, se producen por problemas hormonales, claro, claro, que existen algunos niños que nacen con modales más femeninos, escúcheme bien lo que estoy diciendo, no dije que nacieron homosexuales, claro, que existen algunas chicas que tienen modales más masculinos, movimientos más masculinos, claro, ¿por qué? porque hay un problema hormonal, si no, pregúntese lo siguiente, ¿cómo es posible que un hombre comience un tratamiento y luego usted lo vea con senos y lo vea con modales más femeninos? ¿qué pasó? le pusieron hormonas femeninas, es decir, que cuando existe alguna, algún desbalance entre que un hombre o un niño nazca con lo que le ocurrió a mi amigo, un desbalance hormonal, un problema hormonal, no creció su pene, le hicieron los exámenes, le hicieron la cirugía, tenía su pene hacia adentro, tenía sus testículos, estaban conectados, ha pasado ya como tres operaciones, vienen otras, ¡es hombre! ellos querían convertirlo en mujer, ahora, ahora, existen casos, como todo, enfermedades, todos los seres humanos tenemos una naturaleza pecaminosa caída, así que todos los seres humanos podemos tener desde una gripe hasta un cáncer, desde enfermedades físicas más pequeñas hasta enfermedades físicas graves, de que nazca un niño con labio leporino hasta que nazca aquí un niño con vagina, claro que sí, pero escuchen, no es un tercer sexo, es un problema hormonal de uno de los sexos y estos casos en que nace un niño con un órgano sexual femenino o al revés o a veces con los dos órganos genitales no son la regla, no es un tercer sexo, son la excepción, el mundo quiere que nos viemos con la excepción, ahora, escuchenme lo siguiente queridos, Dios creó la sexualidad para que la disfruten y Dios creó la vida sexual para que entre un hombre y una mujer haya una conexión espiritual es decir grandes principios morales por supuesto para los ateos esto no tiene sentido es para los católicos y los evangélicos los que creemos en Dios que esto tiene que tener sentido lamentablemente hay políticos que dicen ser cristianos y su mentalidad no es de cristiano su moralidad no es de cristiano no puede ser un buen católico ni puede ser un buen evangélico un político que está a favor del aborto a favor del matrimonio homosexual está en contra de su fe no vive su fe pero la gran mayoría de los que estamos acá jóvenes y señoritas somos católicos y evangélicos Dios creó la vida sexual para que haya un nexo espiritual nada de pecado no sexo fuera del matrimonio no infidelidad no otro hombre no adulterio no otra mujer Dios creó la vida sexual para que se practique dentro del matrimonio con respeto no un hombre que se acuesta con su mujer borracho drogado maltratado golpeado exigiendo cosas que esa mujer no quiere practicar ese es un salvaje Dios no quiere eso Dios no quiere que una mujer se niegue a tener vida sexual con su marido sin tener razones de salud y razones bíblicas porque la vida sexual matrimonial es un deber conyugal tiene que cumplirse pero tiene que cumplirse como Dios la diseñó dentro del matrimonio un hombre y una mujer con respeto con cariño un hombre que trata bien a su esposa que la cuida que la apoya una mujer que comprende las necesidades de su esposo que lo apoya que lo cuida que se separan de sus padres para vivir una vida apropiada donde los padres siguen siendo amados y respetados pero no tienen injerencias en las decisiones del matrimonio dejará al hombre a su padre y a su madre un padre y una madre que tienen un compromiso se unirá a su mujer tienen un compromiso de amarse de amarse cuidarse de apoyarse sea que aumente o mejore o empeore su suerte sean más ricos más pobres un matrimonio en que están unidos toman decisiones en conjunto no un hombre tirano machista que toma decisiones solo no una mujer feminista tirana que vive maltratando a su marido Dios quiere que hombre y mujer tengan unidad y Dios quiere que hombre y mujer tengan intimidad y la única intimidad que se logra es la intimidad cuando la concebimos como Dios la hizo que es intimidad espiritual no pecado en nuestra relación no otro hombre no otra mujer no pornografía intimidad emocional no un hombre usando a su mujer no una mujer usando al hombre un hombre que comprende las necesidades de su mujer un marido que comprende las necesidades de su esposa una mujer que comprende las necesidades de su marido eso es intimidad emocional porque como un hombre no puede pensar como mujer tiene que desarrollar una empatía la mujer tiene que desarrollar una empatía para comprender cuáles son las necesidades de la mujer para que el hombre y la mujer atiendan sus necesidades emocionales y finalmente tienen una intimidad física la intimidad física que Dios programó no es para que se junten tengan sexo traigan al mundo hijos no deseados sino para que se críe una familia saludable recuerda recuerda como comencé mi plática les dije ninguno de ustedes le gustaría ser usado por su padre maltratado por su padre ninguno de ustedes quisiera convertirse en la próxima mujer maltratada ninguno de ustedes quisiera convertirse luego en un hombre lleno de vicio botado en la calle ninguno de ustedes quiere convertirse en ello pero si usted sigue sus propias ideas sus propios principios y no practica la sexualidad tal como Dios la diseñó la sexualidad que tiene propósito y el propósito de Dios para la sexualidad es que un hombre y una mujer desarrollen su familia disfruten de su intimidad compartan su vida sexual se apoyen mutuamente y que la vida sexual no se limite simplemente a la cama sino que se limite tenga amplios márgenes de amor de respeto y de cariño porque la vida sexo no el vive sexo se puede tener con cualquiera los que abusan de los niños saben por qué abusan de los niños porque tienen una mente enferma que tiene placer cuando lo hacen los hombres que abusan de sus mujeres saben por qué porque se dejan guiar por sus pasiones pero las personas que desde ya toman la determinación de vivir para la gloria de Dios de amar a Dios de amar los principios de Dios de amar a sus padres de amar a su esposo cuando se case a su esposa esas personas tienen asegurado que cumplirán el propósito de Dios para la sexualidad porque el propósito de Dios no incluye ningún pecado todos los pecados se salen de los propósitos de Dios y todo aquel que decide vivir fuera de los propósitos de Dios nunca puede vivir una vida fructífera y una vida realizada muchas gracias queridos un gusto estar con ustedes gracias por escucharme enviamos un saludo a todos nuestros amigos en toda América Latina muchas gracias que Dios les bendiga gracias doctor doctor yo creo gracias gracias